Puestos de pierna izquierda, va a pegar de directo, ¡golazo! ¡Gol! ¡El gol de Yucatán asegurando ya! ¡El triunfo le pegó con todo por el centro! ¡Santiago Román revienta la portería, Chelis! ¡3 a 0, Yucatán! ¡Los venados se van a llevar el triunfo, Chelis! Sí, bien, buen segundo tiempo. Mucho más ofensivos. Y luego lo rematan con este golazo de Santiago. Bueno, se abrió la barrera. Se abre, se abre la barrera, ¿no? Sí, me parece que se abre. Era muy nutrida la barrera. No, es que... Pero se abre feo, ¿eh? Porque sí quedó ahí cerca de...